Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro. Bienvenido una vez más. Siempre es bienvenido en esta casa por las explicaciones, por los gráficos. Nos hubiese gustado el texto epistolar para tenerlo y haberlo manejado un poco. Supongo que lo tendremos en breve. Y, hablando de epístola, me voy a referir a una persona, a una señora con la que usted tiene una relación, una relación epistolar. Se llama Mari Carmen. Con Mari Carmen tuve la oportunidad de estar ayer y tiene 77 años. Y en esa relación epistolar que tiene con usted, que se lo agradece, y le agradezco yo en su nombre, porque le pasaré la grabación de esta intervención, esta señora es podóloga y está trabajando. Tiene 77 años, vive sola, ayuda a sus tres hijas y recibe media pensión, lo que le corresponde por media pensión. Y le envió la carta, usted le contestó muy amablemente y dijo que le contestarían del ministerio. Le contestó del ministerio. La reflexión que hacía esta señora fue una reflexión muy curiosa. Ayer me gustó. Mire, si es verdad, ustedes están aplicando la ley, pero creo que la ley no es justa. Me refiero a aquello de Chesterton, de lo moralmente justo y lo legalmente justo, etcétera, etcétera. Me hizo gracia para que se lo transmitiera. Una persona autónoma, con 77 años, con una vida complicada desde el punto de vista vital de sus padres, de la guerra, de la posguerra, etcétera, etcétera, y que sigue trabajando y que tiene la mente muy lúcida y, afortunadamente, sigue ayudando a mucha gente y que le tocó pagar la agencia tributaria, la renta y casi dos mil euros. Dice que es injusto que yo, que estoy ahorrando dinero al Estado, que estoy dando además dos puestos de trabajo, que estoy ayudando a mis hijas, tenga que pagar esto. Pues va por usted, María Carmen, con su compañera de epístola, que, por cierto, le va a enviar otra epístola después de esta reforma. Y, en definitiva, entendemos que posiblemente la finalidad –estaría bien intencionada–, pero la finalidad evidente de esta reforma no es allanar las dificultades a los autónomos, es simplemente –y es mucho– conseguir una mayor recaudación para el Estado a costa posiblemente de un mayor sacrificio por parte de estos autónomos, amén de una serie de obligaciones formales que usted ya nos ha adelantado, que les complicará la vida, porque hay pobre iluso que se equivoque en las estimaciones de ingreso que puede tener. Y eso, de repente, ya asusta. O sea, yo tendré que informar previamente de qué ingresos voy a tener para saber qué cuota tengo que pagar. Y, en base a eso, puedo ir modificando la cuota dependiendo de los ingresos que vaya teniendo. Y los ingresos que vaya teniendo, además, estarán en relación, como ha dicho aquí nuestro compañero Yenis Boadella, en relación a lo que dice la agencia tributaria. ¿Me podré desgrabar o no me podré desgrabar una cosa u otra cosa sabiendo que la agencia tributaria tira a como tira? O sea, tira de la forma que tira. Entonces, bueno, ante toda esta situación, pues se produce una incertidumbre y, bien, ha habido el pacto social. Yo el otro día en el pleno también hablé sobre que una presunción de veracidad, una opinión y, posiblemente, un error, necesita una presunción de veracidad, posiblemente otra opinión y, posiblemente, otro error. Y el gran acierto es el consenso, que puede ser otra presunción de veracidad, otra opinión y, posiblemente, otro error, que transformamos en el artículo 86 de la Constitución y nos vamos al Real Decreto de Ley directo, en sintonía con lo que ha dicho nuestra compañera María de Ciudadanos. En definitiva, hay una cierta intranquilidad entre los autónomos que funcionan al margen de cuitas políticas y que, no olvidemos, el autónomo es el que asume los riesgos, el que se levanta cada día sin saber qué va a cobrar, el que levanta la persiana. Sabe lo que va a pagar, sabe lo que va a pagar, pero no sabe qué es lo que va a recibir. Muchos conocemos empresarios que son emprendedores, autónomos que son emprendedores y otros muchos que no tienen otra salida. De inicio, lo dejo ahí, que un autónomo tenga que pagar una cuota sin que cobre, cobrando menos que el salario mínimo interfacial, pues no nos parece justo. Entendemos que ese autónomo no debería pagar la cotización, porque si el trabajo por cuenta ajena exige de unos mínimos, también entendemos que el autónomo, pues, debería ser. Y también la sensación de que estamos acabando con uno de los pocos espacios para el ejercicio de la responsabilidad y la libertad como lección de cotización y de ahorro al margen del Estado para aquellos que sí lo deseen, ¿no? Y eso, pues, nos lleva a una serie de preguntas y a una serie de peticiones. Una de ellas es si habría posibilidad, a través de la Seguridad Social, de informar en alguna ocasión a los afiliados a la misma, en cualesquiera de los regímenes, el régimen general o el de autónomos, de sus derechos consolidados nocionales o de su pensión estimada, de una forma automática. Me asusta lo del tema telemático. El otro día la Comisión de Trabajo hablaba sobre la banca digital y yo apuntaba el asunto de que hemos obligado, legislador ha obligado a todo el mundo a que funcione a través de banco, que no pueda funcionar a través de ingresos y que en un pueblecito de 50 habitantes el que tenía que pagar, el payés que tenía que pagar, perdónen por lo de payés, que soy catalán, el tema del payés que tenía que pagar al alcalde una cuota no puede pagarle al alcalde directamente, sino que ha de ir al banco vecino donde trabaja otro vecino y de otra población y entonces ha de hacer la transferencia ahí. Me da miedo que las aplicaciones informáticas sean el tótem de todo. Ojo con ello, porque quizá ante esas obligaciones que tendrán formales de realizar las modificaciones de cuotas, nos lo agravamos sin tener la posibilidad de, bueno, de hacerlo correctamente. Tengo diversas preguntas más y, si me permito, pues guardármelas para el próximo tal. Pero me gustaría, y acabo ya, señora presidenta, si la gestión e implantación de este nuevo sistema será más costoso para la Administración. Y, en su caso, si se ha cuantificado ese coste y a efectos presupuestarios como coste impropio y financiado a cargo de los presupuestos o se detraerá de los ingresos de la Seguridad Social. Después ya seguiré. Muchas gracias. Gracias, señora Izcorbe. Señora presidenta, brevemente, vamos muy brevemente. Señor ministro, usted y yo somos de una generación similar, de quintas similares y sabemos que esto funcionará, sin duda alguna, acabará funcionando. Usted y yo llamábamos a través del teléfono, a través de centralitas que se pinchaba en la centralita y cuando teníamos que ir al médico, era el médico del pueblo. Por pequeño que era el pueblo, había el médico del pueblo. Incluso cuando había incendios, tocaban las campanas para incendios y todo el pueblo sabía lo que tenía que hacer y no había tantos helicópteros, quizá. Vamos para adelante, sin duda alguna, y la tecnología nos ayuda. Yo creo que el señor Boadella insistía en que no nos olvidemos de algo para poder atender bien, bueno, en lo rupestre, si se quiere, en el tú a tú, en el trato personal, en cuestiones que son importantes. Tres cuestiones. En la primera intervención parecía como si los autónomos eran culpables de cotizar siempre en el tramo más bajo. Ya sabe usted que a partir de los 49 años estaba topada la cotización. No es cierto. Sí, estaba topada y no podía uno subir la cotización superior. Entonces, ahí, pues, a pesar de que uno quisiera, pues no se podía. Y una reflexión que nos tenemos que hacer, si ahora estarán obligados a pagar unas cuotas distintas a las que querían pagar, a las que hasta ahora elegían de forma libremente, ¿por qué no se elegían cuotas superiores? Esa reflexión, los autónomos, ¿por qué no llegaban a eso? Y dos cuestiones más. Me preocupa también, a raíz de lo comentado, el cómputo global de los ingresos. Sobre todo por eso que se dice que los ingresos eran aquellos con independencia que se realicen a título individual o como socios integrantes de cualquier tipo de entidad con o sin personal jurídica, siempre y cuando no deban figurar por ellas en alta como trabajadores por cuenta ajena o asimilados a estos. Este tema está muy abierto y tengo duda en qué ingresos estamos ahí compatibilizando. Y, por último, dos temas. La discriminación a la contratación de autónomos familiares. Ahí no sé si lo tenemos bien resuelto eso. El hecho de contratar a un familiar supone una penalización para prestaciones incluso y una penalización para el familiar antes y ahora. No. Y insistir en que la sostenibilidad será con la reducción de gastos innecesarios públicos y, sobre todo, con la ayuda a la natalidad. Eso es básico. Y el Ministerio de Seguridad Social tendrá que entrar tarde o temprano, a través del Gobierno que sea, y ojalá sea cuanto antes mejor, en ese tema que es importante y básico para todos nosotros. Muchas gracias, señor ministro.